Muchachos, alerta, alerta, porque hoy estamos celebrando justo el Día del Bombero y me viene a la estación central de bomberos, donde es Jefe Vulcano. ¿Cómo está? Primer Superintendente Raúl Esquivel, qué gusto estar con usted, feliz día. Bueno, es un verdadero honor que ustedes nos acompañen en el evento del Día del Bombero. Un gran día donde estamos reconociendo su labor de salvar vidas, donde les aplaudimos y sobre todo les agradecemos. Platíqueme un poquito porque hoy estamos celebrándolos y quiero saber yo, ya 48 años de labor, Jefe Vulcano, ¿qué lo motivó a entrar a este mundo de salvar vidas? Bueno, mire usted, pues yo era al inicio, vi los vehículos, antes eran convertibles, los equipos negros, me llamó mucho la atención y en la pared había muchos letreritos, hay vacantes, hay vacantes. Pues de inmediato pasé y pregunté, pues era el certificado de la primaria, la cartilla, y el examen físico y el médico. Cumplimos con los requisitos, fue un jueves y el lunes me presenté de inmediato y de ahí empecé a trabajar. Me mandaron a la academia seis meses, retorné y me mandan al área operativa, fue un primero de agosto del 69 y aquí permanecemos todavía. Ya son muchos años de esta labor que está usted. ¿Cuántas alertas reciben al día aproximadamente? Bueno, mire usted, tranquilo, los lunes tranquilos son 120, 150. Hay veces que tengo fuerte viento, se nos caen 100 árboles, tengo aguaceros, en fin, nos vamos a las 300, 400 emergencias en 24 horas. Jefa Vulcano, al ratito vamos a regresar con ustedes, estamos completamente en vivo, compañeros, celebrando este gran día del bombero, donde nuevamente lo digo, los reconocemos, los aplaudimos y sobre todo les agradecemos. Al ratito me vuelve a dar aquí un recorrido, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Chicos, no me extrañen, volvemos con ustedes al estudio desde la Estación Central de Bomberos. Oye, felicidades al Jefe Vulcano y a todos los bomberos, no solamente de nuestro país, en todo el mundo, porque su labor en verdad es fantástica, es inigualable y heroica para todos nosotros. Y atención, cuidado con las falsas alarmas, de eso puede depender la vida de muchas personas. No anden jugando con esas cosas, porque la vida de las personas es lo más importante que existe. Y la falsa alarma puede ser el tiempo perfecto para salvar a alguna otra persona. Oye, importantísimo también. Roberto, no te preocupes, no te extrañamos, tú tómate tu tiempo. ¿Qué tal? No me extrañen, no te preocupes. Lo queremos, lo queremos al desgraciado. Te queremos, Robert, te queremos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.